Actividad Recreativa Patoli Una Vuelta Alrededor de la Luna El juego Una Vuelta Alrededor de la Luna tiene como propósito conocer, a través del recorrido en un tablero analógico del Patoli, los mitos, leyendas, filosofía y concepciones de nuestros pueblos originarios acerca de la luna. Organiza al grupo para este divertido juego. Consulta las instrucciones e indicaciones del juego. 1. Pueden jugar de 2 a 4 personas por equipo. 2. Elijan 5 fichas de juego por jugador. 3. Cada jugador elija un aspa del tablero, roja, azul, verde o amarilla, y coloque sus 5 fichas a la derecha, en los 5 espacios marcados para cada aspa. 4. Revuelvan y coloquen las tarjetas de A que no me la adivinas, conociendo más de la luna, y Preguntas y desafíos, en los espacios marcados con el mismo título dentro del tablero. 5. Definan turnos de juego tirando los dados. Quien obtenga el número mayor de puntos inicia el juego. Los demás turnos se definen siguiendo la dirección de las manecillas del reloj a partir del primer tirador. 6. Coloquen su primera ficha de juego en la casilla de inicio de cada aspa. 7. Tiren los dados de acuerdo con los turnos definidos y avancen por las casillas de la derecha, según el número marcado por los dados. La segunda, tercera, cuarta y quinta ficha deben utilizarse en los siguientes cuatro tiros, de tal forma que todas las fichas de los jugadores se encuentren dentro del tablero al quinto tiro. 8. Desde el sexto tiro de dados, cada jugador deberá mover la ficha que crea conveniente. Puede ser cualquiera de sus cinco fichas. 9. Todas las fichas deberán hacer el recorrido por todas las casillas de la derecha hasta llegar a la casilla de salida del aspa de la que iniciaron el juego. 10. Durante el recorrido de las casillas podrán encontrarse sorpresas. Si alguno de los jugadores cae en la casilla a que no me la adivinas, deberá tomar una de las tarjetas con este título y leer la adivinanza, el trabalenguas o el acertijo para los otros jugadores. Si no logran responder correctamente, todos retroceden sus fichas dos casillas. Y el jugador que leyó la adivinanza, el trabalenguas o el acertijo, avanza dos casillas en todas sus fichas. 10. En la casilla Preguntas y desafíos, deberá tomar una tarjeta con este título y leer en voz alta la pregunta o el desafío que contenga la tarjeta y responder o realizar el desafío. Si lo hace correctamente, avanza las casillas que se indiquen. 11. En la casilla Conociendo más de la luna, deberá tomar una tarjeta con este título y leer la información en voz alta para los demás jugadores. 11. En el recorrido por las casillas, cuando una ficha de otro jugador caiga en alguna casilla ocupada por la ficha de otro jugador, la ficha que ocupaba la casilla queda eliminada del juego. 12. Para evitar que avancen las fichas de los demás jugadores, pueden formar barreras ocupando cualquiera de las cuatro casillas del centro del tablero o las casillas marcadas con triángulos en cada una de las aspas. 13. Cuando la ficha de un jugador caiga en cualquiera de estas casillas, ninguna de las fichas de los demás jugadores podrá pasar por el tramo bloqueado, únicamente las fichas del jugador que formó la barrera. 14. La única forma de romper la barrera es caer en la casilla en la que se encuentra la ficha que la forma. En ese momento la ficha nueva la sustituye. 15. Es decisión del nuevo jugador si forma nuevamente la barrera o avanza. 13. El juego concluye cuando las fichas de cada jugador realizan el recorrido de todas las casillas, es decir, cuando ya no queda ninguna ficha dentro del tablero. 14. Gana el jugador que haya logrado conservar el mayor número de fichas. 14. Gana el jugador ¡Gracias!